Hoy vamos a hacer una cosa más interactiva. Vamos a intentar probar los límites de Zoom y ver si podemos todos juntos hacer esto. Tratar de hacer un estudio juntos. Ustedes me van a guiar en todo. Entonces no voy a hacer nada sin que alguien me diga qué hacer de lo que hemos aprendido. Entonces yo solo voy a hacer el robot y ustedes van a dictar qué hago. Y el estudio que vamos a hacer es de imaginar que estamos para, digamos, para enseñar una escuela dominical sobre Génesis 2. Y en esta escuela dominical te van a preguntar qué significa ser hueso de hueso y carne de carne, ¿no? Como dice Génesis 2.23. Entonces vamos a enfocarnos en Génesis 2.23 y tal vez 2.22. Y esto no se trata tanto de la traducción, sino que ahora queremos ser exegéticos y, bueno, intérpretes de este pasaje usando lo que hemos aprendido del hebreo. A ver qué podemos hacer. Si nos podemos profundizarnos más en el significado de esta frase. Ok. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿quiénes han enseñado sobre este versículo alguna vez? ¿Hay algunos? ¿Predicado? Pues, con toda la pena, pues... No sé si se escuchó. Se escuchó tantito, pero no suficiente. Lo siento. Lo siento. Este... Yo en... En la iglesia... ¿Algún poco... ...pues gustando algo de comentario y algo de...? Muy bien. Muy bien. Ok. Tenemos uno que ha... Ha enseñado sobre esto usando comentarios y otros recursos. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? No, no, no nos tienes que contar todo lo que hiciste o enseñaste. Solo si... Si has en el pasado hecho algo, ¿no? Ok. Pues... Ahora, si queremos profundizarnos más en esto, supongo que me van a decir que tenemos que mirar un poco el hebreo juntos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Ok. Primero voy a Paratext. Para estudiar esto, ¿qué más necesito abrir? ¿Qué otra herramienta? ¿Qué más necesito abrir? West폰 y el diccionario... Ajá. Gracias. Y el diccionario de... Luis Alonso Schocker. Líxido. Eso. Gracias. Ok, entonces aquí tengo mi e-sword listo y cargado y Luis Alonso Shokel. Muy bien. Ok, ahora vamos a mirar el hebreo, ¿no? Aquí está el versículo 23. Bueno, primero vamos a mirar, tengo las versiones aquí en español. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Muy bien. Ok. Otra vez. Va yomer ha adam, zot hapa'am, etsem me atzamay, me atzamay, perdón, uvasar mi bestari. L'zot yikare isha. Ki me ish lukahazot. Ok. Próximo paso, ¿qué debo hacer hermanos para estudiar esto? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? La palabra hueso. Hueso, ok. Dijo hermano, estudiar la palabra hueso. Sí. Ok. Ok. Muy bien. Ok, podemos estudiar hueso. Ahora, antes de eso, tenemos que asegurar que entendemos todas las palabras en este versículo, ¿no? Por ejemplo, entendemos Bayomer, ¿no? Bayomer ha adam. Entonces, es interesante que el adam tiene el artículo, ha adam. Y a veces hemos visto que el hebreo tiene cosas así cuando el nombre es definido o tiene el, ¿no? Aunque las versiones, ninguna versión va a poner el Adán. Pero el hebreo lo tiene así. Muy raras veces lo tiene así. Un nombre, ¿ok? Pero eso es lo que tiene. Tenemos que reconocer todos los elementos de este versículo, ¿no? Entonces, y dijo Adán. Adán. Zot, sí entendemos, ¿no? Zot ha pa'am. Ahora, tenemos también que reconocer que esto está formateado como, en las versiones normalmente, está formateado como poesía, ¿ok? Tenemos aquí Dios habla hoy. Es lo más grande. Ellos no lo formatearon como poesía, pero en otras versiones sí, ¿ok? Y en hebreo está en ese formato. Y también podemos reconocer que es poético porque tiene un poco de paralelismo, ¿ok? O una estructura quiástica. Una estructura quiástica en la poesía hebrea es cuando la primera parte es una reflexión de la última parte, ¿no? Es como un sándwich, un sándwich wonder, un sándwich bimbo, que tienes el pan aquí y el pan aquí y se ven iguales y luego tienes algo en el centro, ¿ok? Es una estructura quiástica con el idioma. Dices algo aquí y luego tienes algo aquí y luego al final terminas con algo que suena exactamente o permanecido a lo que está arriba. Ok. Entonces, vemos eso aquí. Aquí. Ahora, porque, y lo podemos ver mejor en el hebreo, ¿no? Porque aquí comienza con Zot y termina con Zot. Zot y Zot. Como un bonito sándwich de Zot. Ok. Ahora, no entendemos esta palabra, ¿no? Esto es nuevo para nosotros. Entonces, para entender esta palabra, ¿qué hago? ¿Qué es lo más fácil para nosotros? El diccionario. ¿De dónde? ¿El diccionario de dónde? ¿Puedo ver también el interlineal o todavía no? Eh, sí, podríamos abrir el interlineal. Buena idea. Sí, sí. Ok. Voy a buscar eso. ¿Dónde está? Ok. Vamos a abrir eso. Ok. Entonces, creo que Diego dijo, mientras busco, el diccionario. ¿A qué diccionario te refieres? ¿Al diccionario de Alonso Schokel o al diccionario de Isoy? El de Alonso. ¿Ah, ok? Bueno, para esto sería tal vez un poco demasiado buscarlo allí, aunque podríamos. Yo sugiero buscarlo en eSort porque es más rápido. Para estas palabras pequeñas que no son las más importantes del pasaje para nosotros, tal vez. Ok, aquí estamos. Con, a ver, 23, 23. Ok. Ok, esta, el ahora. Dice, el ahora. Bueno, eso no nos ayuda mucho. Me suena muy raro. Esta, el ahora. Bueno, vamos a mirar rápidamente lo que dice aquí. Ha, pa'am. Ok. Pa'am tiene pie. Pata, bueno, hacerlo más grande. Pata de un mueble. Rueda de una carreta. Paso. Golpe que se hace al asentar el pie. Ok. De un solo golpe de una sola vez. Etcétera. Yunque, no sé qué es eso. Ves, ocasión. Bueno, conociendo este pasaje, creo que este significado va a ser lo más, tener más sentido aquí, ¿no? Eh, o tal vez número cuatro. Ok. Tenemos que mirar el contexto a ver qué tiene sentido. Pata de un mueble no tiene sentido, ¿no? Ok. Entonces, y recordarnos que esto es poesía va a costar un poco más interpretar. Ok. Ok. Esta vez, podríamos decir, ¿no? Muchas veces para decir esta en hebreo, ponemos el artículo. Ok. Por ejemplo, decir, este día, solo decimos el día en hebreo. Ok. Hayon. Este día. Hayon es, nada más este día significa. No vamos a usar Zot en ese caso. Ok. Entonces, aquí creo que está diciendo lo mismo. Ok. Esta vez. Y han escuchado o van a escuchar en los videos, no sé si lo han escuchado todavía, a Beth diciendo, Otra vez. Cuando ella suele repetir una historia dos, tres veces, introduce esta palabra od pa'am. Ok. Od es otro o otra. Y pa'am, ves. Ok. Entonces, si esto es algo, una frase muy útil. Si estás aprendiendo el hebreo. Decir od pa'am, ¿no? Dilo otra vez, por favor, maestro. Ok. Entonces, dijo, y dijo el Adán, o Adán, Esta, esta, esta vez. ¿Por qué tiene sentido decir esta vez? Bueno, tiene el mismo sentido de ahora, ¿no? O por fin. Porque en el contexto que ha pasado, ¿no? Dios ha enseñado a Adán todos los animales, ¿no? Nombró a todos los animales, ya buscó, pero no encontró un, es un media naranja. Y, entonces, después de todo esto, ahora él está diciendo, Esta, esta vez. Es, es, ahora, Oetzem, me oetzamai. Ok. Entonces, conocemos a Oetzem. No sé si es una palabra totalmente nueva. No. Conocemos a Oetzem. Oetzem. Ya se me durmieron. Bueno. Oetzem, no sé si lo conocen o no, me pueden decir después. Pero es hueso, ¿no? Y el hermano tenía la sugerencia de estudiar esta palabra. Yo estoy de acuerdo. Vamos a hacer un estudio de esta palabra. Ok. ¿Qué hago primero para hacer un estudio de esta palabra? Hay varias opciones. No hay una respuesta correcta. ¿Qué sugiera? Ir a Paratex. Ok. ¿Y hacer qué? Y hacer el consema. Ir a, a la lengua original. ¿Cómo se llama? ¿El hebreo? ¿Texto hebreo? Y luego, abrir en, a ver. Este. ¿No sería buscar el lema de esa palabra? Muy bien. Gracias. La letra azul, ¿no? Ok. Ok. Entonces, ¿hago clic con el botón derecho o izquierdo? Izquierdo. Y luego hice copiar lema. Ok. Con el izquierdo hago, pero no hace nada. ¿Será el derecho? Ok. Muy bien. El derecho. Botón derecho, aquí el azul. Ok. Y luego copiar el lema a la lista de búsqueda, ¿no? Sí. Muy bien. Ok. Ahora aquí está todo listo. Mostrar resultados. Ok. Muy bien. Ahora me dio 126 elementos. Ok. Ahora vamos a estar aquí hasta las 3, leyendo todos, ¿no? Muy bien. Tenemos estos elementos. Muchos elementos que estudiar. Entonces, ¿qué piensan, hermanos? Es demasiado para estudiar todos. ¿Deberíamos acudirnos a otro recurso a la vez para ahorrar tiempo? ¿Qué opinan? Yo creo que sí es mucho, hermano. 126. Y puede ser que tengan relación todos. Sí, porque luego el hermano Luis Chávez les va a llegar a regañar por tomar tanto tiempo en la traducción. Y luego ya Sid Company ya no financia. Exacto. Sí, sí, sí. Así que, ¿qué opinan? ¿Qué más podemos hacer para hacerlo un poco más corto? Un texto de cada libro. ¿Cómo? Un versículo de cada libro. Ah, ok. Buena idea. Ajá. Tomar como una probadita de cada libro, ¿no? Énesis, Éxodo. Ok. Ok, muy bien. Vamos a hacer eso. Ok, vamos a ir a un pasaje fuera de Génesis 2. Ah, hay algo en el chat aquí. A ver qué dice. Ver en recursos aumentados. Ah, ok. Ok, eso podría ser una opción. Pero no lo hemos mirado todavía, pero buena sugerencia. Ok, entonces aquí tenemos Génesis 50-25. Vamos a ver qué dice aquí. Ok. Ok, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Ok. Huesos literal allí. Ok. Muy bien, vamos a Éxodo 12-17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Interesante. A ver qué dice NBI. Y celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue en ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Entonces, no vemos la palabra huesos en este versículo. Es interesante. Aquí Paratext lo ha destacado, ¿no? Ok. Y viene después de por qué. Ki. ¿No? Conocemos Ki, por lo menos. Porque en hueso, Hayom, lo que estuve diciendo, ¿no? Hayom, ese día, como dice aquí. Porque en hueso, ese día. Y aquí sí usa, Hayom, 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 que no es necesario. Bueno, Hayom sería este día, perdón. Entonces, Hayom, Hayom, están traduciendo ese día. Muy bien. Lo saqué. Entonces, en hueso, creo que así, tal vez está... Yo no tengo idea. No tengo idea. Podemos marcar esto como parte de nuestro estudio. Tendríamos que regresar y ver cómo lo está usando. Pero, obviamente, no lo está usando de forma directa, literal. Ok. Como hueso literal. Ok. Entonces, eso nos revela algo importante de esta palabra. que no siempre se usa como huesos, huesos literales, de un esqueleto. Ok. Muy bien. Levítico. Vamos a ver qué tiene. No comerán pan, ni grano tostado o nuevo hasta el día en que traigan esta ofrenda a su dios. Ok. Y otra vez, tiene aquí, Ad letsem. Ok. Muy bien. Ahora, otra vez, no está hablando de nada que tiene que ver con hueso literal. Ok. Estamos viendo cosas interesantes aquí. Ok. El hermano Agustino dice, Párate, solo me arrojó ocho resultados en la búsqueda. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirarlo, hermano. Otra vez lo que yo hice es hacer un solo clic con el botón derecho. Me fui a AdSem y fui a copiar lema a la lista de búsqueda. Ok. Ahora, tal vez no tenías todas las formas. Bajo formas debería decir all. Como aquí. Ok. Para buscar todas las formas y no solamente algunas. Verifica si tenías todo esto igual antes de mostrar resultados. ¿Vale? Ok. Vamos a seguir aquí. Entonces, esto es algo raro aquí. Ok. Vamos a seguir. Números 9-12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Ok. Muy bien. Eso sí entendemos bien. Ok. Deuteronomio. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo. Interesante. Interesante. Estamos viendo un patrón aquí, con este uso que no conocemos, ¿no? Que no entendemos. Podemos entender esto, ¿no? Y Valle Daber, Yahweh, el Moshe. Ok. Y habló Jehová con Moisés. Ok. Y las traducciones todas dicen aquel mismo día. Ok. Mismo día. Entonces, la única cosa que no está aquí es la palabra mismo, que no reconocemos. Entonces, creo que ellos están entendiendo esto como mismo. En el mismo día. En ese mismo día. Hayom hazeh. Ok. Entonces, eso nos está dando un poco más claridad. Diciendo, ¿no? Leymor. Muy bien. Josué 5.11 Y otro día, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra. Los panes sin levadura. Y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Interesante. Ok. Otra vez. Viene en esta frase. Beretzem hayom hazeh. En ese mismo día. Interesante. Ok. Jueces. Para no comer todo el tiempo que tenemos juntos, vamos a saltar a unos libros de poesía. Porque Adán está hablando poéticamente aquí. Queremos ver cómo se usa en contextos poéticos, ¿no? Más que en contextos de narración. Así que vamos a ver. Job 2.5 Pero extiende la mano y hiérelo. A ver si no te maldice en tu propia cara. A ver, aquí lo tiene más literal, Reina Valera. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. El atmo. El bizarro. Bazar si conocemos, ¿no? La carne. Ok. Muy bien. En Eví está comunicando el mismo significado. La Reina Valera preservó la frase poética que uso en hebreo. Ok. También la diosa habló hoy, saltó esos detalles. Vamos a ver Salmos. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Ok. En Eví, un frío de muerte recorre mis huesos, pues todo el cuerpo me tiembla. Dice Dios habló hoy. Ok. Atsamai es la última palabra aquí en este versículo, vemos. Ok. Y estamos viendo esto que, sí, tal vez es algo literal aquí, ¿no? Pues está hablando de enfermedad y a veces se siente en los huesos la enfermedad. Muy bien. Proverbios que vamos a ver aquí. Tres, ocho. Ok. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es lo que será esto? Vamos a ver. No, teme a Jehová. Ok. Entonces, el temor a Jehová será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Interesante. Entonces, creo que esto se está haciendo un poco más, digamos, metafórico, ¿no? Vamos a ver otro en Proverbios 12, 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Entonces, otro uso poético aquí, ¿no? Entonces, ¿qué exactamente significa tener carcoma en tus huesos? ¿No? En ese sentido. Otro en Proverbios. Vamos a mirar. 15, perdón. 15, 30. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Ok. Entonces, ahora, huesos están en paralelo con corazón. Interesante. Entonces, esto, creo que podemos estar seguros que tiene otro rango de sentido aquí, más allá de esqueleto. El esqueleto. Ok. Hemos mirado varios en la poesía. Muy bien. No vamos a mirar todos aquí, de cada libro, porque se nos va a acabar el tiempo. Pero ahora, dime, hermanos, ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿Qué otro recurso deberíamos mirar? Hay que mirar el diccionario. Ok. Entonces, vamos a buscar esto en el diccionario de Shokel, como hizo la sugerencia Diego. Ahora, vamos a ver qué nos puede iluminar de esta palabra. Entonces, ¿cómo hago esa búsqueda con el hebreo? Alguien, cuéntame. Ayúdame. Control-F. Ajá. Control-F o control, ¿qué era en español? B. No, B. B. Ok, B. Gracias. Pero antes de eso, tengo que copiar la palabra. ¿Cómo lo hago? Para pegar esa palabra ahí. Ok. No es control-C. En paratext no me deja hacer eso. Un clic derecho. Ajá. Creo que había un copiar. Y luego voy aquí al lema. Abajo a copiar. Y aquí copiar. Muy bien, gracias. Ok. Listo. Y lo voy aquí a mi diccionario. Lo pongo aquí. Control-V. V. Y luego intro o lo que sea. Ok. En este caso ya lo tengo aquí. Y aquí está. What's it? Ok. Tiene todas las formas. Tiene aquí hueso. Hueso. O samenta, esqueleto, osambre, cadáver, despojos, restos mortales, miembros. Adverbio, 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 mismo, justo, exacto, preciso. Y luego tenemos los ejemplos. Hueso combinado o contrapuesto a carne. Ok. Los huesos de un ser vivo. Muy bien. Como estructura sólida, ta, ta, ta. ¿Qué más tenemos? C, campo culinario de un muerto, huesos o cadáver. Luego tenemos significado dos aquí. Miembros. Y tenemos unos ejemplos, pero pocos. Y luego tercero. Mismo, justo, preciso, exacto. Ok. Muy bien. Y luego tenemos, si vemos aquí, bueno, no vamos a entrar en eso. Pero esto nos alivia un poco la duda que teníamos sobre Oetzem, viendo en, creo que en Deuteronomio y otros pasajes allí, donde era un poco misterioso. Y nos afirma aquí que B, B más Oetzem, ok, voy a hacer lo más grande. B más Oetzem, por eso tienen la raya, hablando de la palabra en esta entrada. Más Hayom, está hablando de ese día exacto, ¿no? Ese mismo día. Ahora, ese uso, no creo que está aquí, porque no menciona Génesis 2 en los ejemplos. Entonces, no es tan relevante aquí. Ok. Ahora, es interesante que aquí no menciona, estoy buscando proverbios y otros ejemplos poéticos. Casi no hay esta entrada. Vamos a mirar lo que tiene Eshord, de Moisés Chávez. Ok. El primero es hueso, y el ejemplo que dan es este versículo. Y luego el número 2 dice, mismo o expresa identidad total. Ok. Ok. Y aquí, ahora tienen ejemplos poéticos, como Job 7.15, mis huesos, o mis dolores, sufrimientos. Ok. Entonces, eso nos ayuda un poco más allá de lo que nos ayudó Shokel. Sorprendentemente, por eso tenemos que tener un grupo de herramientas. Mi profesor de hebreo siempre nos decía, nunca sabes dónde vas a encontrar la verdad. Por eso tienes que conocer muchas lenguas y tener muchos recursos, porque nunca sabes de dónde te va a venir la verdad. O en qué idioma te va a llegar. O en qué idioma te va a llegar. Y bueno, lo que quería explorar yo es este significado. Esto de expresar identidad total. Porque vemos en estos libros poéticos que muchas veces tus huesos, si el temor de Jehová es refrigerio a tus huesos, es como decir, es un refrigerio a tu identidad total, a todo tu ser, todo tu ser interno, ¿no? Y ese uso es muy común en Proverbios. Entonces, algunos comentarios dicen que hay un doble sentido pasando aquí. Que no solamente es hueso literal de Adán, porque fue creado de su hueso, pero, o edificado, vamos a decir. Pero también es alguien que comparte su identidad. Es alguien que tiene la misma psicología en ese sentido, ¿no? El mismo tipo de ser. Entonces, más que los animales, ¿no? Entonces, podríamos sacar en nuestra enseñanza este doble sentido aquí, ¿no? Hablando de, mostrando los otros usos de Proverbios y otros versículos poéticos donde usan Wetzel. Por ejemplo, tengo una lista aquí. Si vemos Proverbios 16, 24. Panal de miel, son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, está en paralelo con algo dulce que hasta nos puede dar sanidad, ¿no? Entonces, está junto con alma, ¿ok? Huesos creo que aquí está diciendo casi lo mismo que alma. Aquí, o vida, alma representa la vida, ¿no? De alguien en los libros poéticos. Y por eso, NBI dice, la vida. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Entonces, ellos han interpretado esto como algo sinónimo con el cuerpo. Y puede ser. Aunque Dios habla hoy, se fue en otra dirección. Dicen, dan nuevas fuerzas. ¿Ok? O sea, esto nos da de entender que esto es algo metafórico y se puede llevar en varias direcciones en la traducción. Pero tiene que ver con algo metafórico en el cuerpo y del ser humano. Ahora, aquí en el inglés dice cuerpo también. ¿Ok? Pero literalmente vemos que es huesos. Es la misma palabra en hebreo. Muy bien. Entonces, ¿qué será el significado aquí? De hueso de mis huesos. Ahora, si tenemos que explicar esto a un niño, ¿no? Yo fui maestro de escuela dominical de niños de nueve y diez años, por siete años. Y a veces los niños hacen preguntas más interesantes y más profundas que los adultos de los pasajes bíblicos. O te hacen preguntas más difíciles. Y tienes que explicar esto. Y si lo vas a explicar a un niño, realmente lo tienes que entender a lo más básico, a lo más profundo. Ahora, esto está en paralelo con uvasar, ¿no? ¿Qué piensan hermanos? ¿Cómo explicarían esto a un niño? Hueso de mis huesos. ¿Qué significa ser hueso de los huesos de alguien? Y carne de su carne. Esa es su misma sustancia, ¿no? Ajá. Misma sustancia, muy bien. Y eso es el significado más básico y más directo del contexto, ¿no? El contexto es que Dios acaba de agarrar algo de Adán cuando estaba durmiendo y edificó con ello a la mujer. Pero eso nos lleva a la pregunta, ¿llevó carne de Adán o llevó hueso de Adán? ¿Qué es lo que llevó, que tomó Dios de Adán? Tenemos que mirar el versículo 22, ¿no? Entonces, vamos a leer, voy a leerlo en paratext porque no me gustan los números ahí. Entonces, vamos a leerlo en paratext. Entonces, vamos a leerlo en paratext. Entonces, vamos a leerlo en paratext. Va y ven. Perdón, tenemos que ir a 21, ¿no? No, no, no. A ver, a ver. Ajá, ok, ok. Va y ven, ok, que es de baná, edificó. Va y ven, Yahweh, Elohim. Ok, entonces, Yahweh, Elohim. Yahweh, Elohim construyó. Et Hatzela, Hatzela. Ok. Entonces, ¿qué es Hatzela? Es algo que no conocemos todavía. Ok. Y creo que va a ser lo que traduce en costilla, costilla, costilla. ¿No? Vamos a mirar lo que significa esto. Aquí estamos. Hatzela. Hacer clic aquí. El número que sigue. Y aquí tiene costilla. Ladera, costado de un monte, lado, cada uno de los cuartos laterales de un edificio, tabla, hojas de la puerta, viga. Ok. Muy bien. Muy bien. Costilla. Costilla. Muy bien. Entonces, es, él tomó del, y, sí, muchas veces significa lado también. Entonces, podemos decir que tomó de su costilla o de su lado. Pero, creo que sí, sí significa costilla aquí. Ok. Y tomó de su, y, él construyó de, de la Hatzela. Ok. Hacer la caja que él tomó. ¿No? La caja, la caja que él tomó, o había tomado. Min Ha'adam. De Adán. ¿No? O de el Adán. Entonces, él lo edificó como o a Isha. Ok. Isha. Valle vieja el Ha'adán. Ok. Entonces, esto viene de Bo, pero es una conjugación complicada. ¿No? Eh. De, de heavy, el trajo. Ok. Entonces, aquí en, en abajo, en verde, dice que es un jifil imperfecto. Bueno, va'v consecutivo imperfecto. Tres masculino singular. Y luego, tiene un sufijo. Nos da el sufijo. S, F, tres, F, S, G. Ok. S, F es un sufijo tercero femenino singular. Trajo a ella al hombre. Ok. Entonces, aquí, creo que, sí, creo que tal vez lo traducen al hombre porque es con el artículo aquí. ¿No? A el hombre porque Adán también significa hombre. Muy bien. Ok. Entonces, eso significa que estamos seguros ahora que Tzela significa costilla o lado. Y es lo que usó Dios para edificar a la mujer. Y, ahora, él está diciendo que es hueso de mi hueso. Y es interesante que, no dice, es costilla de mi costilla. No usa la misma palabra. Tzela, aquí, usa hueso y carne. ¿No? Muy bien. De su misma sustancia y creo que de su misma forma interior. ¿No? Su misma forma de pensar, de ser como humano, en contraste con los animales. Ahora, han visto algo aquí, ¿no? Lezot yikare isha ki me ish. Ok. Ahora ven el juego de palabras aquí en hebreo. A esta, lezot yikare. Ok. ¿Qué es yikare? Pues, esto es lo que estudiamos hace unas semanas. El nifal. El nifal. ¿Y qué significa el nifal? ¿Qué suele significar cuando un verbo está en nifal? ¿Qué forma de significado puede llevar, hermanos? Vamos a ver si alguien recuerda. ¿Cómo cambia el significado del verbo en nifal? Pasivo. ¿Cómo? ¿Perdón? Pasivo. Pasivo. Gracias. Gracias. Lo hace pasivo o reflexivo. En este caso, pasivo, ¿no? Kará. Ya la conocen, ¿no? Llamó. Él llamó. Y aquí, dice, será llamado. Isha. Y me ish. Entonces, ven que en hebreo tiene ese juego de palabras bonito que Isha suena como viene de ish. Es como ish con una terminación femenina. Isha. Y entonces, en hebreo eso funciona muy bien. En otros idiomas, no funciona. Totalmente no funciona. Pero esto es algo, por ejemplo, que no podemos sacar en la traducción. Pero podríamos poner una nota al pie, ¿no? En la traducción. Para sacar este sentido y decir al lector en hebreo, Isha suena como la palabra femenina de hombre. Hombre. O mujer suele sonar como la palabra femenina de hombre en hebreo. Algo parecido, ¿no? Y creo que muchas versiones tienen ejemplos de eso. Y también se puede sacar en las prédicas. Ok. Y... Vamos a terminar. Lu-Cah-Ha-Zot. Okay. Ki-Me-ish lu-Cah-Zot. Ki-Me-ish lu-Cah-Zot. Entonces, ¿por qué de un hombre o del hombre? Y ahora tenemos la K, que ya conocemos el tomo, pero ¿en qué conjugación está? ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿En qué conjugación está? Es un poco difícil aquí. Bueno, aquí lo tiene como pasivo, marcado como pasivo. Y no hemos discutido mucho esta forma, pero aquí nos ayuda Paratext, ¿no? Cal pasivo, perfecto, tercera persona femenina singular. Y está conectado a Zot, ¿no? Fue sacada ella o esta. Ok. O fue tomada. Muy bien. Ahora, no se espanten. Hay cosas aquí que esperamos que van a ser difícil o que no vamos a entender bien. Y vamos a sentirnos como no hemos aprendido nada del hebreo. Eso es normal. Por eso tenemos que seguir luchando con los repasos y todo eso. Gracias. Gracias.